¡Madre mía, los brazacos de las ancha, chavales! Hola, vuesas Mercedes. En el vídeo de hoy nos toca hablar de matrimonios épicos llenos de amor y dramita. En el vídeo pasado, a Lambra y a Rui no les fue demasiado bien, y a los matrimonios de este... Bueno, no quiero adelantar demasiado ni haceros spoiler. El caso es que el matrimonio y las mujeres, así, unidos e inseparables, son súper importantes en la épica española. Las mujeres protagonistas están unidas al héroe por matrimonio o por compromiso, y por eso aparecen en la historia, pero esto no quiere decir que sean irrelevantes, sino que muchas veces el héroe y las acciones dependen directamente de ellas, así que si no hubiera mujeres no tendríamos tampoco historia. Pero no solo eso, sino que además en el ciclo de los condes de Castilla, aquel en el que los condes de Castilla son protagonistas o personajes importantes y el que estamos tratando en Pasión de Feudales, siempre tenemos mujeres que comparten nombre y que se parecen muchísimo entre sí. ¿Os acordáis de Sancha? Bueno, pues no es la única en la épica castellana. A ver, si no sabéis de lo que estoy hablando, ahora mismo os vais aquí, a mi vídeo anterior, me hacen ustedes el favor, y luego volvéis. Así podréis sacarle todo el juguillo, el intríngulis, la emoción a lo que os estoy a punto de contar. Los que habéis visto el vídeo anterior, os quedáis conmigo. Aunque siempre podéis volver para refrescar, ¿eh? Que no pasa nada. Bueno, seguimos. Que en todos estos poemas siempre hay un personaje que se llama Sancha, y precisamente la que conocéis no es ni la más fuerte ni la más sangrienta de todas. No Sancha, no party. ¿Quién es ese conde que me mira y me deshonra? Es de un gran linaje que muy bien me place para desposar y que me haga sentir mujer. Lo primero que tenemos que saber antes de ponernos a hablar de Sanchas, es que la épica no solamente servía para divertir y para entretener, sino que también cumplía una función didáctica. En una sociedad filetrada, los cuentos, las leyendas y los mitos fundacionales sirven como función didáctica y además para fomentar la cohesión social. La épica ejemplifica los ideales tradicionales que esa sociedad admira. También enseña los valores comunes y remarca qué tipo de lealtades y hacia quién se debían. El rey es importante. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen vasallo? Si somos castellanos, ¿qué actitud tenemos que tener hacia los leoneses? ¿Y hacia los navarros? ¿Los moros son gente que está ahí y ya está? ¿O tenemos que ser super enemigos para siempre? En la épica castellana, al contrario que en otras tradiciones del norte de Europa, ya vemos que se distinguen mucho, el matrimonio y la familia son muy importantes. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres que forman parte de este matrimonio son la piedra angular que puede llevar al orden o al caos social. Una mujer honrada preserva el linaje, lo hace fuerte y mantiene el orden dentro de una sociedad estamental, mientras que una mujer deshonesta hace todo lo contrario. Es decir, que es una amenaza para todo lo que la sociedad castellana valora. Y ahora, vamos a lo que vamos. La primera sancha aparece en el poema de Fernán González. Para quien no lo sepa, Fernán González es el héroe legendario de Castilla. Que sí, que sí, que el CID está genial. ¿Pero en su historia consigue independizar Castilla del poder leonés? Pues no, pues eso. El poema de Fernán González ha llegado hasta nosotros gracias a un manuscrito escrito por un monje arlantino del monasterio de San Pedro de Arlanza en torno al siglo XIII. Sabemos que antes de esto existía un cantar que no ha llegado hasta nosotros, pero en el que se basó este monje para escribir ahí su obra literaria super religiosa y que probablemente pues el cantar original no tuviera esos matices hiper religiosos, hiper cósmicos. Y aunque este poema está incompleto, podemos conocer su final gracias a la versión que recogió Alfonso X, una vez más, gracias Alfonso X, en su crónica general de España. El poema es muy largo y empieza mucho antes de la vida de Fernán González, pero nosotros vamos a ir a lo jugosito. En este poema también encontramos dos mujeres contrapuestas. Al igual que en Los Infantes de Lara tenemos una mujer buena y una mujer mala. Aquí la mala es Teresa, la reina de León y hermana del difunto rey Sancho de Navarra que fue asesinado por Fernán González. Y la buena es Sancha, hija de este rey y sobrina de Teresa. También es hermana del nuevo rey de Navarra, García. Teresa no sale mucho, pero es el desencadenante de que Fernán se meta en un lío tremendo y Sancha saque su fuertecismo a relucir. Como Fernán ha matado a su hermano, Teresa busca venganza y lo que hace es proponerle a Fernán un matrimonio compensatorio, algo que era súper típico en la época y que por eso pues no resulta sospechoso. Le propone a Fernán casarse con Sancha, la huérfana del rey que ha matado y así pues compensar un poco la muerte. Pero todo es una trampa y cuando Fernán va a conocer a Sancha en el castillo de García pues acaba preso por el hermano de ella. Mientras tanto, Sancha está súper de chile en el castillo y no se ha enterado de que su hermano y su tía le han tendido una trampa a Fernán González. Pero entonces aparece por ahí un conde lombardo, a mí me parece un deus es maquina esto, pero whatever, que aparece un conde lombardo y va a hablar con Sancha y le dice que... Por su culpa Fernán está encerrado y todos los castellanos la odian porque si el conde muere será por su culpa. De ti han castellanos gran rencura que por ti les vino este mal sin mesura. Y para Masinri le dice que teniéndole preso, que digo yo, pobre Sancha, que ella estaba living, viviendo la vida de doncella, pues que está colaborando con los moros porque si Fernán no puede salir a combatir pues les van a conquistar los musulmanes. What? Así que la solución es liberar a Fernán y casarse con él. Así que Sancha, después de mandar a una doncella para que se informe y confirme lo que le ha contado este señor que aparece aquí y luego se va a hacer el camino de Santiago y no vuelve a aparecer. Va a visitar a Fernán y le dice que si quiere salir de la cárcel que contraiga matrimonio de juras con ella. O sea, es pronunciar un voto perfectamente reconocido por la iglesia y que le prometa que luego efectivamente se casarán con bendiciones, misa y con todo. Y encima le dice que si no acepta se pudrirá allí y que perdería una mujer excelente. Es que Sancha, reina, queen, faraona, amazona, diosa. Fernán obviamente acepta y Sancha lo saca de prisión. Pero espera un momento, que esto del matrimonio en la edad media si eres mujer no es tan fácil. O sea, en plan, tú no vas por ahí y dices me caso con este y ya, ¿sabes? Las jóvenes tenían que contar con la aprobación de la familia porque el matrimonio no se hacía por amor sino que era un contrato económico, político y social. Entonces, Sancha está rompiendo como tropecientas mil leyes porque no solo se está casando en contra de los intereses de su familia sino que también lo está haciendo sin autorización y está haciendo una especie de rapto consentido que se castigaba con toda la pérdida de la herencia y la deshonra pública. Pero who cares, Sancha es valiente, intrépida, cojonuda y actúa en favor de los intereses de Castilla y de la cristiandad. Así que se lo perdonamos todo. Turn down for what? Así que se pira del castillo recién casada con el peor enemigo de su tía y de su hermano. Huyen por el monte en mitad de la noche y Fernán, aun con las cadenas atadas de manos y pies, está muertísimo y no puede con su vida y entonces Sancha se lo echa a cuestas y lleva a Fernán, a ella misma, a sus cadenas. Es que Sancha fuertecista a las mujeres con brazacos forever. La verdad es que es muy extraño ver un caso de metafuerza en la literatura medieval y en la literatura en general. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y por eso es tan interesante y mola tantísimo. Pero es que esta fuerza amazónica no acaba aquí porque mientras están escondidos en el bosque son descubiertos por un arcipreste que tiene intenciones deshonestas con Sancha. Fernán sigue súper muñeco y no puede hacer nada así que Sancha le dice al arcipreste Sí, sí, tú desnúdate, tú desnúdate, que ahora voy yo. Y entonces cuando está desnudo le pega un guantazo, le empuja y lo acuchilla. ¡Go, Sancha, go! Después de esto, Fernán y Sancha son encontrados por la mesnada castellana y son llevados a Castilla. Después pasan cosas TM, que hacen que el hermano de Sancha sea encarcelado por Fernán, se ha liberado y entonces se pique y vuelva a encarcelar a Fernán. Y a Sancha, the true hero de esta historia, pues le da la bajona. Pero sus caballeros le dicen que se recomponga rapidito, que entre todos iría en un plan para sacar a su señor de allí. Entre todos, cobardes, que ella es la única que se sacrifica aquí por sacar a maridito. Entonces Sancha va a visitar a su marido a prisión como buena esposa y le dice al guardia que suelte los grilletes a Fernán. ¡Qué caballo trabado nunca bien podía hacer hijos! Así que con Fernán suelto y después de tener una apasionada noche de amor y romance, se intercambian las ropas y Fernán huye de su prisión como si fuera Sancha y ella se queda allí encerrada sacrificándose. Al final consigue salir y todos son felices, pero madre mía, o sea, ahí están Doña Sancha con su fuertecismo y sus ovarios bien puestos. Quédate a escuchar esta historia soft y trágica, el final te sorprenderá. Y ya que estáis, pues suscribíos y dale a la campanita que todavía nos queda un vídeo por delante. Nos vamos de la historia de Fernán González a la de su último descendiente, el Infante García. En este caso, la historia también ha llegado hasta nosotros gracias a Alfonso X, que en la crónica general se basa en un tal romance del Infante García para escribirlo. Lo que pasa que esto tampoco se ha conservado. Este romance cuenta como García, a un joven y sin descendencia, es traicionado y asesinado por los hombres de la familia Vela. ¿Y dónde entra Sancha aquí? Pues Sancha es la prometida de García y ambos están fuertemente enamorados. La historia comienza con García yendo a ver a Sancha a León y ella reprochándole que haya venido desarmado. ¿Por qué iba a venir yo armado si no he hecho mal a nadie? Dice él. Pues porque yo sé que hay hombres en esta tierra que te quieren mal. Pero ahí se queda la cosa porque García sigue haciendo su vida mientras los Vela preparan una trampa gracias a un tablado que levantan en la ciudad. ¿Otra vez un tablado? Si es que los tablados los carga el diablo. Porque saben que a los castellanos les mola el asunto y no van a poder resistirse a jugar. Y una vez montado y con todos los caballeros de García allí, cierran las puertas de la ciudad y los asesinan a todos. García sale a la calle para ver qué está pasando y después de ver a sus caballeros muertos es capturado por los traidores. Sancha sale tras él y al ver la situación comienza a gritar. ¡Condes! ¡No materes al infante! Pues nuestros señores ruego vos que materes a mí antes que a él. Pero aunque se ofrece para dar la vida a cambio de la de su prometido, Fernán Lainez, uno de los traidores, la bofetea delante de García que está indefenso. ¡Canes! ¡Traidores! Les ruge él. Pero al final lo acaban asesinando a Benablazos. Sancha, rota de dolor, cae sobre el cuerpo de su amado y Fernán Lainez la coge por los cabellos y la tira escaleras abajo. El cambio que pega a Sancha a partir de este momento es espectacular. Al principio de la historia es un amante que ha perdido a su enamorado sin poder hacer nada al respecto. Pero cuando es desposada con Fernando, el rey de Navarra, le dice a su suegro que no entregará su cuerpo a su hijo hasta que Fernán Lainez, el último de los traidores, sea muerto. Así que los caballeros se ponen manos a la obra. Y cuando lo encuentran se lo llevan a Sancha y se lo entregan para que haga lo que le dé la gana con él. ¿No os recuerda esto a algo que hemos visto en el vídeo anterior con otra Sancha? Os lo voy a leer porque os lo va a contar mejor la historia que yo. Tomó un cuchillo en su mano ella misma y tajóle luego las manos con que él hiriera al infante y ella misma y así tajóle los pies con que andiriera en aquel hecho. Después sacóle la lengua con que hablara la traición y desde que esto hubo hecho sacóle los ojos con que lo viera todo. Es decir que le rebana todo lo que le puede rebanar. Ángela ¿cuántas anchas sangrientas vas a meter en tus vídeos? Sí. Y aquí acaba la historia del infante García. Es dramática no sólo porque es una historia de amor trágica sino porque García es el último descendiente de Fernán González y muere sin nadie que perpetúe su linaje o familiares varones que lleven las obligaciones familiares. Por lo tanto el romance del infante García nos habla del fin de un linaje mítico castellano por culpa de una traición. Por eso la venganza de Sancha es tan fiera. No sólo se venga por ella misma sino porque ningún castigo es suficiente para recuperar el orden social ya que el linaje del legendario conde de Castilla se ha perdido para siempre. Pero Ángela ¿por qué hay tantas anchas? ¿Cuál es la primera Sancha? ¿En qué se parecen unas a otras? ¿Cuál es la sancha más sanguinaria? Lo siento amiguis. Eso lo dejamos para el próximo y último vídeo de Pasión de Feudales Mi linaje acaba aquí Huérfana quedas de mí Mi castilla la gentil Entre lanzas perecí Me lancearon me desangraron Doña Sancha yo en vos amo Si vengarme vos poderes bien me plogiaré ya todo quedará guisado a vos he dejado recado Sois dueña buena y exportada con el cuchillo poca mesurada